Bueno, buenísimos días y muchísimas gracias por estar acá en un sábado por la mañana. No es nada fácil esta hora, así que realmente estábamos diciendo con quién estábamos ahí, porque hay varias mesas paralelas, con quién estábamos compitiendo, entre comillas, pero realmente lo complicado quizás es la hora. Pero también queremos agradecer a las personas que van a ver luego el vídeo, porque se va a emitir en YouTube, se está emitiendo en YouTube, y quedará evidentemente para otros países que en este momento no se pueden conectar. Y de hecho, en esta mesa vamos a hablar mucho precisamente de eso, de la cooperación con otros países, la cooperación internacional, la cooperación para el desarrollo. Y quería dar la bienvenida a los tres participantes de hoy, que la verdad es que vamos a intentar que sea lo más dialogado posible, lo estábamos comentando también, para que también podáis participar las personas que nos estáis viendo. Y os recordamos las dos maneras de participar. Los que os habéis conectado por Zoom, por favor, poned vuestras preguntas en el chat común, en la parte de preguntas y respuestas, si puede ser, mucho mejor. Y los que estén participando en YouTube, pues en el canal de YouTube normal. Y lo intentaré agregar lo más posible para que sea lo más conversacional que veáis. Entonces, sin más dilación, voy a pedir también que cada uno, aunque han pasado la biografía de cada uno, digáis de vosotros lo que veáis más interesante. Entonces, voy a dar primero paso a Luca, que nos habla desde Novak, y que tiene una amplia experiencia en cooperación, que nos va a contar también un poco el ámbito general de cooperación para luego contar más específicamente su experiencia personal. Y, sobre todo, por favor, eso, unos 15, 20 minutos máximo, vamos a intentar que sean sobre 15, para luego así entrar en el debate, ¿sí? Pues bienvenido, Luca, y adelante, el espacio es tuyo, y si quieres compartir pantalla, ahí lo estaremos viendo. Vale, bueno, empiezo por presentarme, digamos, a pantalla completa, ¿vale? Aprovechándome de las tecnologías. Entonces, a ver, para que sepáis quién soy, que me parece algo relevante, ya que estáis un sábado a las 9 y media escuchando, soy Luca Gervasoni, soy el director de una ONG que se llama Novak, soy el presidente de la Federación de ONGs Catalana que trabaja para la Justicia Global y soy profesora social de la Universidad Uberta de Cataluña en temas de paz y conflicto, ¿vale? Y escuchad, dejadme empezar por dar las gracias antes de empezar con la ponencia. Gracias, por supuesto, a las personas heroicas que estáis un sábado a las 9 y media de la mañana escuchándonos en un tema no especialmente ligero. Gracias a las personas organizadoras de este encuentro estatal de monedas locales, sociales y complementarias. Y gracias a las personas con las que podré compartir esta mesa, con nuestra moderadora Rosa, a Luis y a José, con quien compartimos unos años en Palestina, que me atrevo a decir que fueron años importantes en nuestra trayectoria posterior, ¿vale? Y sin más dilación os explico de cómo había pensado estructurar esta ponencia, ¿vale? La idea era poder explicar qué experiencia he podido tener en las organizaciones en las que trabajo en materia de promoción de moneda y de cooperación internacional. Había pensado que podía ser interesante y de aquí que Rosa haya optado por que yo empiece esta ponencia por explicar un poco cómo funciona el sector de la cooperación y cómo puede ser una oportunidad, una palanca de cambio para poder impulsar monedas sociales, ¿vale? Y tres, empezar a explorar algo que espero que mis compañeros de ponencia sigan desarrollando, que es cómo podríamos entretejer estos dos mundos, ¿no? El de la moneda social y el de la cooperación. Pues sin más dilación me pongo a ello, compartiré pantalla. Espero que salga bien. Si se ve bien, que eso espero, pues empezaría, como os decía, por presentaros qué es NOVACT, ¿de acuerdo? En la organización donde trabajo y que es una organización, digamos, que trabaja tanto en el sector del impulso de monedas sociales como dentro de la cooperación. Para que tengáis un poco unas coordenadas de quiénes somos, somos un instituto de paz y derechos humanos centrado en impulsar transformación social en el Mediterráneo. Somos un equipo de en torno a 40 personas que tenemos oficinas en diversos sitios del Mediterráneo, en Palestina, Jordania, en Túnez, en Sáhara, en Madrid y en Barcelona, ¿de acuerdo? Y para que sepáis también, porque sí que creo que es relevante para la temática que hoy vamos a tratar, quién nos financia, tenemos un presupuesto de alrededor de 3 millones de euros, donde más o menos el 40% de los apoyos que tenemos son privados, ¿vale? Tenemos un código ético para decidir qué fondos podemos recibir y cuáles no, ¿vale? A nivel privado y también con financiación pública principalmente y en este orden de la Unión Europea, de Naciones Unidas, cooperación estatal y local, ¿vale? ¿En qué materias trabajamos? Pues las he listado aquí en el PowerPoint, como veis, trabajamos en empresas y derechos humanos, prevención de los extremismos violentos, justicia de género, apoyo en la resistencia civil y por último en democracia económica. Ya os imagináis, digamos, que es en la línea de democracia económica en la cual nos hemos involucrado en el apoyo al establecimiento de monedas locales, ¿vale? Y en este sentido, compartiros cuál es la experiencia que tenemos y es algo que quizá puede sorprender para las personas que no estéis familiarizadas con el mundo de la cooperación, pero digamos, veréis, intuyo que pasará lo mismo con mis compañeros de mesa, que las ONGs hemos cambiado mucho y que no trabajamos solo en países del sur, sino que trabajamos también en algo que llamamos el sur global, es decir, apoyando, también en el caso que presentaré en Barcelona, que es donde estoy yo ahora mismo, sino a todas aquellas poblaciones vulnerables, marginalizadas, intentando impulsar cambio social en políticas y en costumbres, ¿vale? También en nuestros lugares de residencia habitual, ¿vale? Este es el caso, digamos, que hemos intentado implementar. En Novact tuvimos ocasión de encontrarnos, digamos, en un contexto favorable al impulso de monedas locales, en el caso del Ayuntamiento de Barcelona, en el año 2015, pues ganó un partido político que consiguió la alcaldía de la ciudad, yo creo que es bastante público y notorio también para las personas que no seáis de Barcelona, que es el equipo impulsado por Ada Colau, que más allá, digamos, de otras cuestiones relativas a su programa electoral, es verdad que tenía en el año 2015 dentro de su programa el impulso de monedas locales. ¿De acuerdo? Esto motivó que se aprobase un plan municipal de impulso de la economía social y solidaria que también contemplaba el uso de monedas sociales, ¿vale? Y se consiguió en el año 2016-2017 que entre Novact, el Ayuntamiento de Barcelona, tres universidades, digamos, para hacerlo fácil, presentásemos un proyecto a la Unión Europea para poder impulsar monedas sociales, impulsar la innovación social, que se llamaba BIMINCOM, que ganamos, ¿vale? Dentro de este proyecto que básicamente quería impulsar el establecimiento, una serie de pruebas pilotos para impulsar una renta básica ciudadana en Barcelona, nosotros nos ocupamos de crear una moneda local a la que llamamos REF, Recurso Económico Ciudadano, que es una moneda digital, es un sistema de intercambio ciudadano complementario y paritario al euro que permitía en una determinada zona, que veis en el mapa, es el eje Besós, ¿vale? Besós es un río, digamos, que marca la frontera natural de Barcelona con otros municipios, principalmente Badalona, ¿vale? Y que, bueno, en el cual tuvimos ocasión de implementar esta fase piloto de implementación del REC, ¿vale? De esta moneda. Sabed que, además de este proyecto, bueno, es un proyecto que sigue y que ahora mismo estamos haciendo toda una campaña que se llama Le Toca al Barrio, ¿vale? A raíz de esta experiencia, ¿qué es lo que hemos aprendido y qué es lo que podemos decir que ha aportado la moneda local, el REC, al barrio en el concreto en el que hemos podido trabajar, ¿vale? Las ventajas que hemos visto son principalmente tres. Para la administración local, para el Ayuntamiento de Barcelona, yo creo que se pudo demostrar algo que para cualquier gestor público interesado en hacer políticas públicas eficientes es muy importante, que es el hecho de que el dinero que se invirtió para impulsar esta renda ciudadana en moneda local, en REC, pues tuvo un efecto multiplicador del gasto público dentro del propio eje del Besós, ¿vale? En estos barrios, digamos, donde estuvimos trabajando, mucho más grande comparativamente con otras posibilidades. Es decir, puestos a dar ayudas públicas a personas necesitadas, ¿vale? El hacerlo en euros implicaba que tenía mucho menos impacto esta ayuda dentro del barrio que haciéndolo en REC, ¿vale? Que sería la moneda que proveíamos. Esto significó un aumento del 54% del impacto local de esta moneda, con todo lo que esto implica de evitar la desertización comercial, el impulsar un modelo de consumo de proximidad, etcétera, ¿vale? Para los comercios, pues las ventajas fueron muy evidentes, ¿vale? Consigieron el equivalente de 5.600 REC, que, bueno, que al ser paritario equivaldrían a euros, para cada comercio, ¿vale? Y el 25% de las monedas que se emitían, pues recirculaban entre comercios, barrios, etcétera. Y para la ciudadanía, pues bueno, claro, en la medida en que se impulsó el propio comercio local, pues aumentó la confianza entre los ciudadanos del barrio y los propios comercios asociados al REC, pues bueno, tuvieron acceso a través de esta prueba piloto de renta básica y, de alguna forma, se fue, se impulsó y se generó un cierto compromiso con la economía local, ¿vale? Esto, contrariamente a lo que quizá pueda parecer para, digamos, un público no acostumbrado a trabajar en materia de cooperación internacional, sí que tiene que ver muchísimo con la cooperación internacional, ¿vale? Y por eso, digamos, había pensado en esta ponencia, además de explicar cómo se entreteje en la cooperación internacional con el desarrollo y las monedas locales, dedicar un mínimo momento a explicar cómo funciona la cooperación y en qué momento estamos, ¿vale? Mirad, este mapa que tenéis delante, que, bueno, ya lo veis, es un mapa de España, mide cómo estaba en el año 2017, que son las últimas datos comparativos que he encontrado que los desarrolla Oxfam en una web que se llama La Realidad de la Ayuda, por si tenéis ganas de seguirlo investigando, pues plantea cómo se está cumpliendo con los compromisos de AOD. A ver, la OOD es la Ayuda Oficial al Desarrollo, es decir, son todos aquellos recursos que se dedican a plantear una serie de medidas que están recogidas por la OCDE, que explican qué es la Ayuda Oficial al Desarrollo. En los años 80 hubo un compromiso aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas, por lo cual todos los países se comprometieron a dedicar el 0.7% de sus recursos, de sus ingresos, de impuestos, ventas, etcétera, al servicio de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Este compromiso, que yo creo que ha ganado, bueno, en los años 90 vimos en nuestro país importantes manifestaciones, digamos, que exigían a los gobiernos hacerlo. En el caso de Cataluña, que es el caso que ha seguido más, pues bueno, tuvimos en ese momento a todos los representantes políticos, al presidente del gobierno autonómico, etcétera, comprometiéndose con este acuerdo. La verdad es que de todo eso que fueron palabras y compromisos, pues ya veis cuál es la realidad. En muchas comunidades autónomas no existe la Ayuda Oficial al Desarrollo. En otras, digamos, principalmente el País Vasco y Extremadura, la ayuda sí que ha sido una realidad más importante. Deciros que esto ha cambiado en los últimos tiempos. En el caso de Cataluña, la verdad es que ha crecido la Ayuda Oficial al Desarrollo, aquí estábamos en torno al 0,09. Ahora mismo estamos en torno al 0,25, es decir, que ha habido un aumento importante. En cambio, en el caso de Andalucía, que tradicionalmente era un espacio muy importante para la Ayuda al Desarrollo, pues ha bajado. Bueno, aquí podéis ver una comparativa de cómo estaba en 2017, para que veáis cómo se está cumpliendo. Y he pensado que estaba bien pasar dos diapositivas sobre, a nivel internacional, dónde se centran principalmente las ayudas en la línea de cooperación internacional. Luego veremos que además de que haya cooperación internacional, existe la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Crítica, que son fondos que se dirigen principalmente dentro de la propia España. Bueno, como veis, gran parte de las ayudas se dirigían hacia Oriente Medio, África, por supuesto, y América Latina. Aquí veis los 10 países que más ayudas reciben. ¿De acuerdo? A partir de aquí, ¿qué es lo que creo que es importante entender en materia de cómo está evolucionando el sector de cooperación? Yo creo que el sector de la cooperación vivió, a raíz de los años 2000, un aumento importante. Se dedicaron muchos fondos, muchas ONGs, pues durante esa época tuvimos que enfrentar retos importantes de gestión, de subvenciones importantes, etcétera, que transformó un sector que se basaba mucho en personas voluntarias y en un sector activista nos convertimos en gestores de proyectos, de verdad, en ese momento. ¿Y qué es lo que provocó esto? Pues una cierta desafección ciudadana hacia lo que era la cooperación. Como os decía, en los 90 era muy importante, era una agenda, digamos, donde la gente estaba dispuesta a pasar un invierno en una tienda de campaña en la castellana o en la diagonal. Pues se pasó a que básicamente había personas cobrando dinero para gestionar proyectos. Así que cuando llegó el 2008, pues muchos gobiernos decidieron cargarse la cooperación, bajaron de forma casi de un año para el otro en torno a un 70-80% los fondos dedicados a cooperación y el sector pues no tenía los apoyos para poder reclamar, digamos, una política diferente, porque se había descuidado todo eso. Entonces, a partir de aquí, pues yo creo que el sector intentó aprender cosas, principalmente del 15M, la importancia de trabajar con movimientos sociales, la importancia de generar conciencia crítica, ¿vale? Dentro y conocimiento ciudadano del trabajo que se hacía. Y todo esto, yo creo que, pues dirigió un cambio importante, por ejemplo, en la federación de ONGs que presido, en la fede.cat, pues decidimos dejar de llamarnos federación de ONGs para el desarrollo, pasamos a ser la federación de asociaciones que trabajamos por la justicia global. Es decir, nuestra misión ya no es dirigir fondos de ayuda a determinados países que se encuentren en una situación de conflicto, de violación de derechos humanos o de necesidad de ayuda humanitaria. Nosotros lo que queremos hoy en día es impulsar la justicia global, cambiar políticas, cambiar leyes, hacer incidencia en el Parlamento, en el Congreso, en el Gobierno, ¿vale?, para que cambien determinadas medidas. Es decir, hoy en día la federación de ONGs, lo que antes se llamaba así, ya no está conformada por ONGs, sino que, mira, ayer tuvimos una asamblea y ha entrado la federación de familias, de padres y madres de Cataluña, ¿vale?, para entendernos. Es decir, estamos convirtiéndonos en otra cosa. Y a partir de aquí, todo esto se lo explicaba para llegar a este punto, digamos, que es qué posibles interrelaciones existen entre el impulso de monedas locales y cooperación. Bueno, pues he intentado listarlas, ¿vale?, intentaré hacerlo breve porque veo que me he alargado más de lo que tenía previsto. A ver, es un... A mí me parece que la cooperación es un sector estratégico más cercano a la innovación que otros. Es decir, es un sector que cada tres años se reinventa impulsando planes directores y lo veo más ávido que otras posibles sectores que reciben mucha financiación pública poder incorporar innovaciones como podrían ser las monedas sociales, ¿vale? El hecho de que sea un sector donde gran parte de las organizaciones que trabajamos en él, pues trabajamos con fondos públicos, la verdad es que hace que potencialmente a la hora de diseñar una política pública pues sea más fácil hacer políticas de incentivos a la oferta y la demanda de monedas locales. Es decir, para las personas que estéis más acostumbradas a trabajar en esto, es si diesen 10 puntos las instituciones que ofrecen subvenciones por convertir el 20% del presupuesto recibido en moneda local o moneda social para poder impulsar el consumo, yo creo, me gustaría saber qué opinan José Luis o Rosa, que muchas organizaciones lo harían, ¿no? Lo que significaría un aumento de la demanda de moneda local y la potencialidad de poder generar un determinado mercado propio en una determinada moneda, ¿vale? Y en este sentido, ¿qué cosas se podrían hacer a nivel internacional? Ahora que sabemos que hay varias experiencias, y seguro que mis compañeros las presentarán seguido, que funcionan, pues porque no impulsadas a nivel internacional. De hecho, me consta que en el caso del GPP, pues luego nos lo explicará José. Yo he intentado marcar tres posibilidades donde creo que podría ser estratégica la inversión en este tipo de medidas, de utilizar fondos de cooperación y capacidades instaladas en las organizaciones para impulsar monedas sociales y locales. Una es toda una línea de paz y derechos humanos. Escuchad, antes os lo decía, con José estuvimos viviendo juntos en Palestina, pues para ubicaros a las personas que no los conozcáis. Es un territorio ocupado militarmente, que utiliza la propia población palestina, digamos que está bajo ocupación militar, como moneda utilizan el shekel, que es la moneda israelí. Cuando se da una situación de ocupación militar, pues la verdad es que no solo afecta a cuestiones de seguridad, sino también a cuestiones culturales que marcan hábitos de consumo. Es decir, la población palestina básicamente, además de utilizar la moneda israelí, consume en comercios y productos israelíes, ¿vale? La posibilidad de intentar impulsar una moneda social que impulse determinados tipos de comercios propios y que evitase dependencias que son utilizadas en contextos de conflicto para poder someter a poblaciones, es decir, cuando ha habido manifestaciones o actos de carácter violento en Palestina, una de las primeras cosas que hace Israel es cortar la electricidad, ¿vale? Porque así, pues no pueden, bueno, como un incentivo, digamos, a que paren las acciones de protesta o las acciones violentas o armadas, ¿vale? Bueno, el hecho, digamos, de disponer de un mercado propio más fuerte, impulsado a través de una moneda local sin dependencias, pues podría ser una palanca de cambio que además de aplicarse en Palestina, creo que podría aplicarse en muchos otros lugares, como, pues no sé, el Sáhara Occidental, digamos, que sabes que últimamente hemos hablado mucho más de esta situación. Dos, creo que utilizar las monedas sociales en contexto de cooperación, creo que podría ser una palanca importante de trabajo en materia de impulsar la justicia climática, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, porque la misma desertificación comercial que vivimos en nuestras ciudades, la verdad es que a nivel internacional me atrevería a decir que en algunos contextos en los que he vivido y he estado es todavía más grave y más acusada, ¿vale? El abuso de grandes superficies comerciales, la apuesta por determinadas marcas que, bueno, que desertifican la diferencia es incluso mayor en algunas de las realidades de los países receptores de ayuda oficial al desarrollo. Bueno, pues poder impulsar monedas sociales que asociándolos a la economía social y solidaria para intentar impulsar cambio, comercio de proximidad, evitar el uso del coche, pues parecería cuanto menos posible, además de que creo que podría ser interesante, ¿vale? Y todo esto, pues ya os lo imagináis, ¿no? El trabajo en justicia económica es una también de las prioridades, pues escuchad, yo creo que el sector de las monedas sociales hemos demostrado que podemos demostrar con datos, digamos, sobre el terreno que podemos impulsar otro tipo de economía, ¿no? Pues, ¿por qué no intentar hacerlo también en determinados lugares? Y si os parece, lo dejo aquí. Había pensado hablar mucho menos y creo que me ha acabado lortando. Rosa, espero que me perdones. Totalmente perdonado y además agradecida y creo que todos los que ahora mismo están escuchando y los que van a estar escuchando, totalmente agradecidos porque has dado un panorama ya no solamente de lo que estáis impulsando, ¿no? Sino de la cooperación y de las posibilidades que hay y creo que apunta muy bien a las cuestiones que vamos a tratar en el debate. Así que muchísimas gracias, Lucas, y apuntaros ahí preguntas y los que luego nos vais a estar escuchando porque esto va a estar grabado, ¿no? Va a quedar grabado que tengáis ahí elementos de reflexión. Y entonces, sin más, voy a dar paso ahora mismo a José, que es responsable ahora mismo de Economía Social y Solidaria de ACPP, de la Asamblea de Cooperación por la Paz, que ha desarrollado además trabajos en Centroamérica, en Oriente Medio, que ha estado trabajando en distintos ámbitos, que se conoce muy bien la cooperación al desarrollo también, que aunque ha centrado su trabajo sobre todo en construcción de paz y en impulsar proyectos de desarrollo en contextos de conflictos, ahora mismo está con todos estos temas de innovación social, de cómo co-crear políticas sociales experimentando con monedas, en fin. Ahora mismo José nos va a contar muchísimo más su experiencia. Y adelante, José, tus 15 minutos extendidos un poquito. Buenos días, Rosa. Y buenos días, Lucas y todo el mundo. Bueno, primero es un gusto estar en esta mesa porque tanto Lucas como yo, incluso Luis también, que se sumará ahora, compartimos mucho de una trayectoria que está muy bien explicada en la intervención de Luca, que recoge un poco la historia de la cooperación al desarrollo en nuestro país y que refleja también cómo aquellas personas que llevamos mucho tiempo involucradas en este movimiento, hemos ido también cambiando nuestras maneras de afrontar el trabajo. Yo voy a aprovechar el hecho de que Luca ha hecho una mirada muy panorámica para detenerme en algunas cuestiones más de detalle. Claro, contábamos, voy a compartir pantalla, si me permitís. A ver. Debería hacer esto. Confirmadme si se ve la presentación. Sigue viéndose, ¿no? O veis la presentación, ¿no? Lo vemos en modo presentación como tú lo... O sea, como lo estás viendo en tu escritorio, más que como presentación general. Ah, vale, vale, vale. Pues permitidme que lo haga de otra manera. A ver. La verdad es que sí, que ha sido un panorama de entrada súper bueno para lo que vais a ir ahora contando. Seguís viéndolo igual, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver si soy capaz de cambiarlo aquí. Buenísimo. Ahora sí, ¿verdad? Adelante. Digo que aprovechaba esa visión tan panorámica que ha hecho Luca para intentar encuadrar algunas observaciones. Asamblea de Cooperación por la Paz es una ONG ya con 30 años de trayectoria. Es de hecho que se llama una ONG de primera generación casi, ¿no? Porque surge al final de los 80 como parte de un movimiento creciente de ciudadanía muy consciente de las profundas desigualdades que existen entre el norte y el sur y que quieren generar un cambio en las políticas exteriores de los países desarrollados. Y es un proceso de construcción de un movimiento que tiene su momento álgido a mediados de los 90, donde se trata de un verdadero movimiento de masas. Las organizaciones que participamos de aquella etapa pudimos ver, como contaba Luca, como contábamos con un apoyo social extraordinario y una fuerza que nos permitió negociar recursos muy importantes para poder impulsar proyectos de ayuda al desarrollo, ¿no? Pero igual, como contaba Luca, ese mismo proceso fue un proceso de difícil gobierno que nos llevó poco a poco a cerrarnos sobre nosotras mismas, centradas como estábamos en la ejecución de innumerables proyectos, ¿no? El resultado de todo este proceso de desafección social es que quedamos un número de organizaciones muy profesionalizadas, muy capaces, con un bagaje muy importante de relaciones, de conocimientos técnicos, de experiencias sobre el terreno, pero que habíamos quedado de algún modo progresivamente desconectadas de las inquietudes de la ciudadanía, ¿no? Y efectivamente la crisis del 2008 no solamente provocó una caída brutal de la ayuda al desarrollo, sino que provocó también una desaparición, una extinción importante de una parte del movimiento de ONGs y dejó a un número más reducido de organizaciones en una posición de tener que repensarse, ¿no? Y bueno, y muchas tratamos de hacer de la necesidad virtud, ¿no? Lo cierto es que a partir de ese momento empezamos a pensarnos como actores no solamente en la ayuda al desarrollo, sino también como actores locales en la infinidad de lugares en el Estado español donde teníamos sedes, actividades, y por primera vez en mucho tiempo veíamos como las situaciones de pobreza, de profunda desigualdad que habían sido objeto de nuestra atención en países del sur, ahora se daban precisamente en nuestros barrios, en los barrios cercanos, ¿no? Y en el caso de la Asamblea eso nos llevó primero a abordar toda una serie de programas a demanda de entidades públicas con las que veníamos colaborando desde hacía mucho tiempo, programas que tenían un cierto corte asistencial, pero que de algún modo nos situaban en la incomodidad de no estar haciendo un trabajo que permitiera generar un elemento de transformación social y económica coherente con la visión anclada políticamente en esta visión de solidaridad internacional, de justicia social y económica, ¿no? Y bueno, y ahí es donde empezamos a trabajar y poner en funcionamiento una serie de capacidades que eran propias de nuestras organizaciones. Y hablo ya del caso de la Asamblea, ¿no? No solamente éramos una organización anclada en una visión de transformación social, sino que teníamos equipos ya con un recorrido importante, muy diversos, con trayectorias vitales muy diversas, ¿no? Y teníamos una maquinaria, una organización muy capaz de generar proyectos innovadores que ya no iban a sustentar un movimiento de masas, pero sí que podían generar un espacio de experimentación, un espacio de experimentación que diera con mejores soluciones a retos de la vida en sociedad, de nuestras comunidades, de las políticas sociales que estaban en aquel momento tratando de llevarse a cabo con muy poquitos medios, ¿no? Bueno, quizás lo que hemos aprendido a decantar a lo largo de estos últimos años es que tenemos una capacidad importante de innovar, de idear soluciones mejores, de experimentar, tanto en los contextos del norte donde trabajamos como en los del sur, generar conocimiento y trabajar con ese conocimiento para proponer, para elevar o dar profundidad al diálogo político con las instituciones públicas que trabajan con las instituciones públicas que trabajan con nosotras, ¿no? Para intentar generar cambios estructurales, cambios en las políticas que afectan a la vida de todas las personas, ¿no? Poco a poco, en línea con esta idea de que los modelos de cooperación norte-sur no tienen ya sentido, que de algún modo las realidades de nuestro entorno cotidiano y más cercano están profundamente interrelacionadas con las de otros contextos del planeta, ¿no? Donde hemos podido constatar de manera ya clarísima que, bueno, pues que vivimos dentro de un ecosistema muy frágil, que es el planeta Tierra y en el que los recursos están al borde de su agotamiento, hemos invertido un poco la lógica de trabajo clásico, de financiamiento de proyectos de entidades del sur a través de entidades del norte y estamos trabajando en una nueva forma de asociación que nos permite impulsar proyectos de intercambio, de conocimientos y de buenas prácticas en zonas geográficas muy amplias, ¿no? El equipo que yo dirijo, que es un equipo vinculado a la experimentación en políticas, en economía social y solidaria, impulsa ahora mismo varios proyectos, pero hay uno particularmente importante que es Medtown, que desarrolla un número de experimentos en seis países del arco mediterráneo, que son España, Grecia, Portugal, Jordania, Palestina y Túnez. Lo hacemos en colaboración y alianza, pues con nueve organizaciones, nueve instituciones, entre empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y administraciones públicas, tanto locales como de rango mayor, ¿no? El foco fundamental del proyecto tiene que ver con un cuestionamiento de los modelos que tanto en el norte desarrollado como en el sur empobrecido, los modelos que han venido dominando la actividad pública, modelos que a nuestro juicio son absolutamente incapaces de incorporar las exigencias de cuidados y de participación democrática que la ciudadanía global demanda en este momento, ¿no? Conocemos modelos profundamente centralizados, muy refractarios a la innovación y a la mejora, como son los modelos centralistas estrictamente públicos, y conocemos los riesgos también de las fórmulas experimentadas durante décadas de privatización de servicios públicos bajo el paradigma más capitalista liberal, ¿no? Si hemos aprendido algo en esta última década, es que la única manera de generar una transformación social profunda en una clave de justicia social, justicia económica y justicia climática pasa por generar fórmulas de co-construcción democrática y solidaria de las políticas públicas, de las políticas sociales, ¿no? Y a ese propósito nos estamos dedicando desde la modesta capacidad de una organización no gubernamental. Y retomo la idea, ¿no? Desde, no desde la capacidad de legislar y cambiar cómo funcionan nuestros estados, nuestras democracias o nuestras instituciones, ¿no? Sino desde la perspectiva de poder experimentar, generar proyectos imaginativos, innovadores, generadores de interés por parte de la ciudadanía que puedan representar casos de buenas prácticas, buenas prácticas que luego puedan ser defendidas ante la política, ¿no? En ese sentido encajan perfectamente las monedas complementarias. Cuando empezamos a experimentar con monedas locales veníamos de admirar profundamente algunas iniciativas comunitarias como la moneda del Puma en Sevilla que estaban generando dinámicas muy interesantes desde soberanía comunitaria del territorio donde se desplegaba, ¿no? Soberanía económica, decisión de cómo se establecían las principales relaciones y transacciones en los barrios donde estaban operando con capacidad para agitar, para movilizar. Y quisimos explorar el uso posible de este tipo de soluciones en el ámbito de la reforma del Estado o de la modificación y mejora de las políticas públicas, ¿no? Así que, bueno, durante un tiempo hemos estado trabajando testando distintos modelos posibles de aproximación a la gestión de monedas como instrumentos de política pública. Asamblea impulsa en este momento, de una u otra manera, y ahora reflexionaré sobre esta cuestión, tres proyectos en marcha de monedas locales de carácter público o con usos públicos. Uno es el de Santa Coloma de Gramenet, es un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Santa Coloma en el que jugamos, junto con Learning by Doing y la empresa tecnológica Clickoin, jugamos el papel de una oficina técnica que acompaña y respalda el funcionamiento de la moneda. Ahí hemos podido comprobar que una moneda local sirve para fidelizar la clientela por parte del pequeño comercio local, sirve para incentivar el consumo y la producción local y sirve, en general, para incrementar la demanda interna y la generación y, lo que es más importante, la redistribución de la riqueza. Los datos de Santa Coloma son muy parecidos a los de Barcelona con un índice altísimo de recirculación del dinero en la economía local. También hemos trabajado desde parámetros no muy alejados en San Juan de Asnalfarache, un pueblecito cercano a Sevilla, en el que hemos trabajado con el Ayuntamiento para canalizar ayudas de primera necesidad, ayudas individuales, de carácter alimentario, de higiene, que vehiculan los servicios sociales comunitarios, para asegurar que tuvieran un impacto dentro de la economía local. Era un gasto que sabíamos y auditamos en su momento y sabíamos que, básicamente, salía del circuito económico local con mucha celeridad. Y, en este momento, venimos de varios años en los que las ayudas sociales municipales y otras que hemos generado en colaboración con el Ayuntamiento, en torno a 100.000 euros anuales, impactan en la economía real del municipio, lo que podéis imaginar ha tenido mucha importancia, por ejemplo, en este periodo de encierro durante el COVID. Bueno, y ahora mismo estamos empezando a trabajar en un nuevo proyecto, en el marco de este proyecto Medtown, que os mencionaba, en la capital, en Sevilla, en Sevilla capital. Y voy a saltar una diapositiva porque esto nos da ya una perspectiva de años de experimentación que nos permite reflexionar sobre los pros y contras de distintos modelos de monedas públicas o monedas con usos públicos. Si veis esta diapositiva, he contrastado en dos colores. El verde representaría la capacidad o el espacio que ocupa un actor social o una diversidad de actores sociales en el impulso de una moneda de carácter local. Y el tono más rojito representaría el papel que juega una administración pública en el impulso de una moneda local. Como modelos esencialmente contrapuestos, tendríamos al EKI o incluso al Baramedí, que son iniciativas de carácter estrictamente sociales, impulsadas desde una ONG o desde una asociación de comerciantes, que tratan de incorporar al máximo las expectativas, los intereses de la ciudadanía y que se rigen por un funcionamiento de base cooperativa o asociativa. Y por lo tanto, tienen una capacidad de innovación, de evolución muy alta y de adaptación. Sin embargo, probablemente tienen más retos ligados a la sostenibilidad porque carecen de un sostenimiento financiero, económico, público, que les permita garantizar su existencia y su crecimiento a largo plazo. En el lado opuesto, tendríamos dos modelos que hemos impulsado hasta el momento en distintos roles, como son la moneda osetana en San Juan de San Farache y la grama. Estas son dos monedas de impulso público con distintos instrumentos jurídicos, pero en los que esencialmente es el ayuntamiento en una aproximación de arriba a abajo quien impulsa su funcionamiento y quien explora, en primer lugar, usos estrictamente públicos de canalización de gastos públicos de distintas fórmulas. La grama canaliza subvenciones a colectivos culturales, asociativos de toda índole en el municipio de Santa Coloma y la osetana canaliza, como explicaba antes, ayudas sociales. Esto tiene, desde luego, una base, aporta un elemento de máxima sostenibilidad porque hay una dotación pública que garantiza que haya oficinas técnicas que gestionan la moneda independientemente de que el circuito sea o no autosostenible. Pero tiene retos también muy importantes, los que tienen que ver con la conexión con la comunidad, la participación ciudadana y la cogobernanza democrática con la ciudadanía de un instrumento que tiene el potencial de ser una herramienta de creación de ciudadanía, de creación de fórmulas de gobernanza de las ciudades mucho más democráticas. Y sobre esta base de aprendizaje estamos tratando de desplegar ahora la nueva moneda de Sevilla, de la ciudad de Sevilla, que aún no tiene nombre, como veis, porque estamos en una fase muy inicial en la que estamos abordando la creación en un mano a mano con la administración pública, pero sin renunciar a fórmulas que exploren como una actividad eminentemente ciudadana, es decir, basada en un proyecto que incorpora al conjunto de las expectativas de la ciudadanía, se imbrica con la capacidad e innovación de algunos de los equipos de una administración pública como es la de Sevilla, para generar una nueva fórmula de gobernanza público-comunitaria que desde nuestro punto de vista puede representar un modelo ideal que decante un poco los aprendizajes. Y ese modelo es el que estamos tratando de generalizar. Es un modelo que llamamos de coproducción. Coproducción en el sentido de que la política social se impulsa de manera en horizontal incorporando las capacidades, los saberes y la capacidad de decisión de las personas usuarias de los servicios públicos en pie de igualdad con la administración pública. De manera que se codiseñan, se coimplementan, se coevalúan las propias políticas y esto genera un ciclo virtuoso basado en el interés mutuo y en la necesidad de cooperación. Ese modelo es el que estamos tratando de impulsar no solo en Sevilla sino en un número de contextos locales del Mediterráneo. Y luego, si estáis interesados, podríamos contaros qué estamos haciendo en Túnez o en Palestina o en Grecia. Quizás por conectar y a cabo con lo que las aspiraciones o las expectativas que el Luca cree que el Luca tiene respecto del uso en cooperación al desarrollo de este tipo de herramientas, cosa que además estamos explorando las dos organizaciones como una vía de colaboración futura. Tenemos en marcha un experimento, un proyecto piloto en Palestina que aúna todos estos elementos de construcción de paz, de justicia climática y de justicia económica en lo que esperamos será la primera moneda de carácter local palestina creada desde los tiempos del mandato británico y desde luego sería la primera moneda emitida por una administración pública palestina desde que comenzó la ocupación israelí y que se va a centrar en la gestión de los residuos sólidos urbanos de un pequeño municipio del norte de Ramala incorporando en su gestión a un conjunto de actores sociales y económicos actores de la economía social que intentarán generar dinámicas de economía circular vehiculadas a través de una moneda local. Estos serían ejemplos de lo que estamos tratando de hacer en el marco de instrumentos de cooperación en desarrollo que siguen estando ahí cada vez con menor dotación económica pero que sirven para seguir avanzando en la experimentación. Bueno, pues básicamente esto es lo que quería contaros de momento. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, José. La verdad, súper emocionada de las ponencias que estáis dando porque creo que si algo caracteriza a las cuatro personas que estamos compartiendo acá y a vosotros tres por supuesto es esa pluralidad de visiones y cómo al final la cooperación es mucho más la cooperación internacional comienza desde acá comienza desde un entorno cercano y creo que estáis dando esa visión de manera súper súper buena y un ejemplo también vamos a tener aquí con Luis Blanco que es el próximo ponente que va a tener sus 15 minutos te doy paso porque Luis ahora mismo es presidente de la asociación Movimiento Páramo que es el que está impulsando el Movimiento Páramo la moneda local de Zafra el Baramedí y nos va a contar tanto esa experiencia como a ver si luego le dejamos un poquito de tiempo para también su amplia experiencia internacional y damos comienzo después de Luis al debate así que pongan sus preguntas y aquellos que nos van a escuchar después piensen en esas cuestiones porque seguro en el debate van a salir adelante Luis con tus minutos bueno pues nada primero de todo disculparme por haber llegado un poquillo más tarde temas de trabajo y demás no me le permitieron pero bueno he podido llegar y aquí estoy y además he escuchado a algún compañero o sea que encantado de estar con vosotros muchas gracias por habernos invitado y por poder participar también en las jornadas de hoy y bueno para ir un poco al grano porque yo creo que también es importante que la gente pregunte y tener ese espacio y yo además cuando me pongo me enrollo demasiado pero bueno Movimiento Páramo yo me gustaría comentar un poco cómo nace Movimiento Páramo cómo es lo que es Movimiento Páramo porque la verdad que a diferencia a lo mejor de otras asociaciones que bueno tienen mucho empaque como se suele decir y mucha historia esto nace desde una idea de unos amiguetes entre los cuales me encuentro yo obviamente que un día nos sentamos y como las cosas pasan en esta España pues estamos tomándonos algo en un bar de donde mejor se cierran las cosas yo vengo como bien decías del mundo de la cooperación he trabajado varios años en cooperación internacional he tenido experiencia y proyectos en el mundo de lo social siempre he sido muy inquieto en ese sentido y comentándolo con los amigos más íntimos oye cómo podemos canalizar estas estas ganas de cambiar las cosas de ayudar nuestras bueno pues puedes unirte a otra asociación ser socio de otra asociación y tal pero queríamos hacer algo que nos identificara mucho a nosotros y si creamos una asociación y oye con tu experiencia Luis pues por lo menos nuestras ganas nuestra ilusión la canalizamos por ahí y así nace Movimiento Páramo en 2010 tenemos 10 añitos hemos cumplido este año y bueno teníamos claro que queríamos hacer cooperación internacional porque yo venía de ese mundo pero también teníamos muy claro que lo queríamos hacer desde algo muy simple muy sencillo o sea demostrar que podemos hacer cosas solamente con proponértelo con tener ganas ilusión y ponerte a ello y no era necesario a lo mejor pues la típica donación a una asociación que luego se queda ahí te recibes un boletín de vez en cuando y hasta aquí o una involucrarte a lo mejor en una asociación grande que puede ser un número más y tal vamos a experimentarlo y tal así nace en 2010 movimiento para y bueno en los primeros años de vida hacemos cooperación internacional hemos hecho algún proyecto en Mozambique hemos hecho proyectos en Uganda hemos hecho proyectos en República Dominicana muy muy modestos pero que cambian mucho la vida de la gente ¿no? porque lo hacemos muy de carne a carne muy de tú a tú porque somos lo que somos somos una asociación pequeñita y no tenemos una cantidad grande de fondos ni una cantidad grande de socios pero bueno pero si lo tenemos esa otra parte quizá positiva que es esa cercanía y bueno yo personalmente que llevo siendo presidente desde 2010 si me dan la pata ya y tengo siempre siempre he tenido esa inquietud de temas económicos como poder hacerlo cambiar el modelo económico la injusticia todo eso de que viene también de la cooperación internacional y cómo puedo hacer esto ¿no? y bueno pues ahí en 2011 fui a una una conferencia de Julio Julio Gisberg que lo conoceréis todos que está por aquí y me encantó lo que me dijo ¿no? y yo volviendo para casa de Sevilla esto fue en Sevilla yo vivo en Zafra esto fue en Sevilla y cuando lo cuando vuelvo para casa digo bueno y esto de las monedas locales y la economía alternativa y tal esto cómo puedo yo llevarlo a mi tierra ¿no? a Extremadura y bueno y se me ocurrió digo voy a escribirle a Julio si me hace caso tiro para adelante y si me hace caso pues peregrina idea pero es aquí que me hizo caso y me contestó y me dijo oye pues mira que bien pues podíamos explorarlo y tal y desde entonces de 2011 nos pusimos nos pusimos nos pusimos y en 2012 nos metimos a crear la moneda exproncera que no sé si a alguno le sonará que fue en Almendralejo ¿verdad? estoy hablando de 2012 todavía no había grama todavía no había nada de esto y bueno ahí nos lanzamos como locos hicimos una moneda con papel ya por aquel entonces queríamos hacer el soporte digital hicimos además en moneda papel una moneda que le llamamos exproncera solidario que no estaba respaldado en euros sino que era una forma de monetizar los bancos de tiempo bueno nos fuimos a lo grande estuvimos hablando con el ayuntamiento con entidades bancarias claro todo esto fue muy ilusionante muy bien además tenemos grandes anécdotas y recuerdos de aquella época pero claro quizá nos lanzamos un poco muy corriendo muy deprisa a hacer algo que a lo mejor ni nosotros teníamos tampoco la experiencia que tenemos hoy en este mundo ni a lo mejor estaba preparado la sociedad estaba preparado en ese momento Almendralejo y las instituciones públicas para recibir una moneda local que queremos que sea para toda la ciudadanía entonces ahí nos chocamos con varios problemas que nos han hecho nos han hecho aprender muchísimo y que gracias a eso hoy estamos donde estamos y tenemos hoy el Baramedí en la calle y entonces bueno pues esa experiencia duró un año se utiliza en mercados solidarios y demás que nos piden a lo largo de Tostremadura y nos piden los billetitos y la moneda y bueno tiene su la verdad que tuvo su impacto y su porqué ¿vale? y bueno con el tiempo pues seguimos dándole la vuelta al tema a ver si esto de alguna manera tenemos que llevarlo adelante y bueno ya en ese periodo ya así nace la Osetana que nace antes que nosotros la Granma que nace antes que nosotros y en 2017 pues decimos oye ¿por qué no presentamos esto? que ahora ya hay un poquito más de recorrido a la Agencia Estrepeña de Cooperación Internacional de Desarrollo para ver si puede cuadrar hablamos con el Ayuntamiento de Zafra en este caso porque bueno creemos que es un enclave bueno positivo vemos tenemos un buen feedback por su parte y dijimos bueno pues vamos a presentarlo a la Agencia Extremeña y a ver qué pasa y lo que pasó fue que nos dieron el dinero y entonces pues pudimos poner en marcha el Baramedí en 2018 y desde 2018 hasta ahora hasta día de hoy pues viene financiado el proyecto por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional que llevamos pues vamos a hacer casi que tres años ¿no? ¿y cómo nace el Baramedí? bueno pues el Baramedí como sabéis es una moneda que está respaldada completamente en euros que tiene su formato digital y su formato papel en billete y en moneda que eso sí es una novedad el poder acuñar moneda y luego también una novedad que a mí me gusta resaltar no porque la hayamos hecho nosotros sino porque no la han hecho los demás y eso sí que me parece extraño y es que los billetes tienen sistema Braille algo tan sencillo de poner y de hacer que ninguna moneda oficial lo tiene o sea ningún billete oficial lo tiene parece mentira pero eso sí y me gusta resaltarlo por eso porque alguien algo tan básico como todo lo que tenemos de la inclusividad y todo esto pues fíjate pues no lo tiene ni el dólar ni el euro ni ninguno de estos ¿no? y me parece extraño entonces bueno ahí nos metemos empezamos a desarrollar el proyecto y hoy bueno pues contamos con tres años de experiencia ya en la moneda y bueno como bien decía el compañero esta moneda nace de de una experiencia de una asociación de los comercios a la que se suma la administración pública como es el ayuntamiento de Zafra a la que mete fondos pero que al final el reto como bien decía el compañero es que esto sea sostenible y para que eso sea sostenible tenemos que hacer esa transición dulce que comentamos en muchos casos de movimiento estar ahí pero que ya no puede ser un proyecto de movimiento páramo o un proyecto de una asociación sino que tiene que ser un proyecto de una ciudadanía y para eso necesitamos involucrar a todos los a todos los los actores a la ciudadanía a la administración a las asociaciones a los comercios y bueno en ello estamos en ese proceso en el que estamos ahora en el que poco a poco va creciendo la moneda en el que vemos que a mí me gusta decir siempre al principio cuando empezamos nos decían que dónde íbamos con eso que eso era jugar monopoli y ahora sin embargo pues ya te puede gustar o no te puede gustar pero la gente no se extraña cuando escuchaba la médica para mí es un logro lo digo siempre porque no es fácil poner en práctica un proyecto de moneda social y explicarle a la gente lo que esto conlleva porque para nosotros es muy fácil porque estamos muy convencidos y lo sabemos está clarísimo pero cuando tú intentas explicárselo en este caso a 20.000 personas aquí en Zafra comerciante administración y demás no es tan fácil y sobre todo a mí me ha tocado pero sobre todo a nuestra gente a nuestros técnicos que están trabajando en terreno a veces dicen que difícil es que se necesita mucha pedagogía porque no estamos acostumbrados a que nos digan que con nuestros actos podemos cambiar las cosas sino que estamos acostumbrados a que los actos los tienen que ser otros los que los cambien no nosotros sino que todo esto influye en otros sin embargo nosotros apostamos por eso porque la ciudadanía sea protagonista y yo creo que es necesario que así sea y estos proyectos así lo hacen y entonces bueno así es como Movimiento Páramo nace crece se reproduce y esperemos que no muera todavía pero que ya estamos ahora especializados en ese mundo de las monedas locales de la economía social y lo que queremos ahora es ampliarlo creemos que haya más valientes no solo en Extremadura sino a nivel nacional en otros pueblos en otras ciudades incluso algo que creemos que también es muy necesario es poder hacer proyectos de transfronterizos lo que se llama la cooperación internacional es decir de ser capaces de bueno de que no seamos entes solas cada moneda en su ciudad sino que seamos capaces de articularnos entre todos para para poder desarrollar este tipo de modelos ahora que ya está más ya ya hay financiación pública que se ha metido por medio ya hay legislación ya hay muchas cosas que vamos avanzando ya hay menos miedo por parte de la administración también a poder llevar a cabo este tipo de proyectos y sobre todo ser capaces de darle la vuelta al iceberg como digo yo siempre porque las monedas locales para mí es como un iceberg la puntita donde se ve la moneda el cambio este juego que hacemos que es muy bonito pero donde está el meollo de la cuestión está abajo es el cambiar el modelo económico cambiar la perspectiva de la gente de decir no yo es que con mis actos puedo cambiar las cosas puedo apoyar la economía local de mi comercio de mi vecino que yo mañana me puedo ver en esa situación entonces hay que darle la vuelta a ese iceberg y que la gente se dé cuenta de esto porque al final las monedas locales no dejan de ser una herramienta más una herramienta para cambiar el paradigma y para ser capaz de hacer un mundo mejor un mundo más justo un mundo más igualitario para todos entonces a mí me gusta me gustaría ver eso como hay una vamos avanzando hacia una cooperación ¿vale? que nos permita un desarrollo común entre todos de este tipo de experiencias y que no que no sea un momento puntual una experiencia puntual en un sitio sino que todos llevemos el mismo camino porque al final yo creo que todos vamos a la misma dirección lo bueno que tiene es que cada uno de ellos pues cada uno de nosotros tenemos nuestra idiosincrasia cada moneda tiene su idiosincrasia que eso es lo más bonito que hay que la gente y la ciudadanía de cada pueblo que es diferente pueda sentirse reflejada en su moneda porque la ha creado él porque ha dicho la ciudadanía ha dicho cómo quiere que sea lo que realmente le representa a mí eso es lo que más me gusta de este tipo de experiencias pero cada vez todas juntas podemos ir hacia un mismo hacia un mismo destino y lo que sí me gustaría también recalcar es eso es como desde una asociación que somos que nacemos con un grupete de amigos que somos muy pequeñitos pues se pueden hacer muchas cosas y animo a todo el mundo a que si quiere se puede hacer ¿vale? que se pueden cambiar las cosas se puede llegar a hacer muchas cosas simplemente con creértelo y con tener las ganas nosotros estamos aquí hoy así somos 52 socios para que os hagáis un cálculo y llevamos 10 años así o sea que es muy posible entonces bueno tampoco quiero alargarme mucho más simplemente quería contar pues eso cómo llegamos hasta aquí y lo que supone para una asociación como la nuestra un proyecto de este tipo pero lo creo que lo importante es eso dejar claro que lo que tenemos en nuestras manos es una herramienta para cambiar las cosas que ya se está haciendo y que ahora lógicamente con tiempos del COVID de la pandemia parece como que se ha puesto de moda pero que ya llevamos mucho tiempo y que ya lleva mucho tiempo haciendo mucho bien este tipo de proyectos entonces vamos a seguir vamos a subirnos a esa ola también que ya que viene la vamos a surfear como tiene que ser y vamos a seguir apostando por proyectos de este tipo así que nada yo daros las gracias de nuevo por invitarme por estar por aquí me quedo a vuestra entera disposición para lo que necesitéis y para lo que queráis y bueno yo creo que ahora lo bonito es el debate el tener aquí un debate concurrido así que nada muchas gracias a todos pues muchísimas gracias Luis la verdad es que que ha sido ahí también todo el haber surfeado contigo esa ola de los vaivenes que tiene un proyecto hasta que al final se lleva a cabo la verdad es que que ha sido súper enriquecedor muchísimas gracias Luis yo quería abrir un poco el debate animaros obviamente a que todas y todos podáis hacer preguntas en los dos canales tanto en Zoom como en en YouTube muchísimas gracias por encender ahí los ponentes la cámara y quería iniciar ahí un poco una reflexión sobre me ha encantado como en cada una de vuestras ponencias habéis reflejado el cambio que ha habido en cuanto a la cooperación para el desarrollo durante la última década que ha sido increíble desde antes de 2007 como bien comentaba Luca al comienzo y también mencionaba José el cambio tan grande tan drástico que hubo en cuanto a fondo y el repensar el modelo que teníamos y en la vida de nosotros cuatro en particular y de tantos otras personas cooperantes que se han dedicado a esto durante mucho tiempo el reflejar como al final si tienes claro el objetivo y el impacto que quieres lograr hay distintos mecanismos como bien decía ahora también Luis para llegar a eso entonces puede ser la cooperación para el desarrollo pura y dura como la teníamos entendida antes desde subvenciones coherencia de política puede ser cooperación desde acá cambiando el modelo económico desde acá para luego tener un impacto positivo global esa interrelación que habéis comentado los tres entre el sur aunque no me gusta muchas veces llámarlo así pero bueno entre este mundo en el que nos debatimos entonces en ese sentido en ese cambio que ha habido tan grande de la cooperación tradicional como lo entendíamos ahora incorporar esa parte de innovación social de trabajar desde acá con esa mirada hacia allá quería un poco abrir esta ronda para preguntaros hasta qué punto veis que los organismos y las administraciones y las agencias de cooperación son receptivas a este tipo de innovaciones o si todavía les cuesta trabajo entrar con estas herramientas porque ya sabemos que hay poquitas administraciones y agencias que tienen convocatorias de innovación que entienden que un modelo de empresa social o empresa de impacto puede llegar a tener un impacto similar a un proyecto de cooperación tradicional en fin como veis que están de abiertas y de receptivas estos cambios os parece si vamos entonces en el mismo orden que hemos tenido o vais pidiendo palabras como veáis creo que José ahí quiere empezar da igual como bueno a ver la cuestión no es tanto la disponibilidad de recursos para la innovación que también es un problema que no existen necesitas convocatorias de ayudas públicas desde luego vinculadas al ámbito estatal o autonómico en España sino que tenemos un sistema público muy refractario al cambio tened en cuenta que es un el ordenamiento jurídico español es esencialmente de origen napoleónico y ha cambiado poco desde entonces y es bueno pues a su vez un sistema de derechos basado en el derecho romano y ahí y es extraordinariamente garantista y extremadamente burocrático y cuando intentas innovar en el ámbito de las políticas públicas te topas con que hay mil mecanismos que imposibilitan la introducción de fórmulas innovadoras de gestión de lo público pero además es un terreno pantanoso y peligroso pues porque no existe un marco regulatorio que permita claramente explorar con fórmulas alternativas de gestión de determinadas partidas económicas al final estamos hablando de proyectos que tienen que ver con la gestión de la economía ligada a lo público y eso puede ser un factor para que desincentiva el interés por experimentar en este ámbito además de los tiempos es decir en Sevilla por poner el caso empezamos a hablar de poder experimentar con una moneda local con los equipos municipales pues allá por el 2015 estamos ahora con el experimento en ciernes con el piloto en ciernes pero nos ha llevado cinco años y en términos generales lo que ocurre es que bueno pues que que la legislación no da mucho margen de maniobra ayer David Pino que es el director de innovación social social y de empleo en el ayuntamiento de Sevilla hablaba de una regulación importante que es la que está ahora en fase de aprobación parlamentaria de una ley sandbox esto es como una ley que permite desarrollar experimentos al margen de la legalidad vigente garantizando los derechos y obligaciones de la administración y de los usuarios que permitirá al menos en el ámbito de los servicios financieros poder experimentar de manera acotada soluciones mejores y yo creo que a la administración pública le falta un espacio de experimentos o sea un marco regulatorio que permita abordar la experimentación de manera más flexible en el norte de Europa se experimenta mucho más tiene que ver esencialmente con que el derecho público de la commonwealth y en general de estos países europeos es mucho más flexible y permite este tipo de cosas sin ningún tipo de alarraque aquí a la mínima que intentas algo nuevo pues te salen titulares en la prensa porque has decidido gestionar de una manera distinta una determinada política social y de esto sé yo mucho porque me ha pasado y sabe Lucas también porque en Cataluña con el REC pues estuvieron en el punto de mira de muchos medios más conservadores quizás que cuestionaban cualquier manera distinta de gestionar algo como las políticas sociales muchas gracias Lucas adelante y paso aprovecho también el break para introducir otros temas porque igual que comenta José la necesidad de que las administraciones sean mucho más innovadoras de cambiar esa manera de pensar pensáis también que muchas veces se depende demasiado de recursos públicos cuando a lo mejor el mismo modelo de moneda social nos incita a llegar a tener que pensar a lo mejor no tanto en recursos públicos sino en créditos mutuos en otras maneras de no tener tanta dependencia en ese sentido adelante Lucas y luego damos paso a Luis Vale a ver intento hacer comentarios breves a los tres temas que están sobre la mesa de las dos preguntas y al debate que nos proponía Rosa porque sí que quería en relación a la pregunta que nos hacías de hasta qué punto la cooperación puede ser un terreno fértil para que nazcan iniciativas asociadas a las monedas locales sociales complementarias bueno quería aportar un poco de optimismo vale comparto muchas de las reflexiones que dice José las ONGs asociaciones que trabajamos en la cooperación estamos sometidas a una dictadura burocrática administrativa que nos destroza literalmente la vida vale digamos seguro pero sí que creo que comparativamente con otros sectores creo que hay más elementos para ser optimistas que pesimistas y me explico yo creo que claro yo creo que también José depende de las experiencias que hemos tenido creo que Luis y yo mismo ahora nos beneficiamos de que quizás estamos en un entorno institucional que es el de la cooperación extremeña y la cooperación catalana que bueno que está en una fase más progresista digamos de impulsar buenas prácticas y todo con todas las críticas posibles Luis pero bueno creo me consta que la cooperación extremeña está en una fase mejor y más positiva que en otros que en otros momentos sin duda entonces el hecho de que se apueste muy claramente desde la cooperación por el impulso de la economía social y solidaria menos la experiencia que voy teniendo el hecho de que se quiere impulsar medidas de justicia económica y el hecho de que en algunos casos como podría ser el Ayuntamiento de Barcelona haya una determinada apuesta por impulsar las monedas locales sociales a través de la cooperación pues son buenas noticias o como mínimo hacen que sea un sector pues más propicio para poder pensar en materia de innovación tecnológica asociada al impulso de economía social y solidaria y que esto pues haga posible el adoptar monedas y luego está la Unión Europea pues la Unión Europea sí que apuesta clarísimamente por esto por lo cual bueno pues creo que es una oportunidad de trabajo a partir de aquí las preguntas súper pertinentes que nos hacía que nos ha compartido Julio en el chat grandes ONGs que hayan hecho alguna referencia o trabajen con monedas locales en sus proyectos y hubo o sea sí que existen por supuesto pero creo que José es parte de una ONG donde tiene algunos de los proyectos más pioneros en esto a nivel internacional entonces creo que estaría bien que lo explicase por supuesto existe o sea la verdad yo creo que nos queda muchísimo trabajo que hacer en este sentido no dejamos de estar en algo en un sector un poco emergente ¿no? el de las monedas locales aunque bueno me consta que tiene mucha historia pero creo que a nivel de nuestras compañeras y de otras ONGs nos queda mucho trabajo por hacer yo creo que todavía no existe una hegemonía cultural de apoyo a las monedas locales cuando nos te acercas a las redes de economía social pues no sabéis que no siempre son muy bien acogidas las experiencias con monedas locales yo creo que nos queda trabajo para hacer y en la medida en que lo hagamos se confió que más ONGs internacionales incorporen las monedas locales en sus proyectos luego sobre la cuestión de los recursos públicos y de la dependencia de las ONGs de los recursos públicos bueno este es un debate tan antiguo como el sector ¿vale? hombre sí que creo que quizá existen algunos mitos o sea yo mismo trabajo en una organización donde alrededor de la mitad de los fondos son de origen privado no son no son públicos de origen privado quiere decir pues fundaciones o fondos privados que se organizan para financiar determinadas iniciativas sí que creo como se dice aquí que habría que impulsar modelos que sean autosostenibles a través de algunas de las medidas que se dicen sí queda trabajo por hacer pero no creo que tengamos que negar la importancia de los recursos públicos para impulsar mercados y sectores nuevos e innovadores que impliquen políticas públicas las políticas públicas cuestan dinero y yo creo que los bueno que los recursos públicos recogidos a través de los impuestos pues tienen que servir para impulsar este tipo de medidas sin ninguna duda por lo cual creo que no tiene que haber mala conciencia relacionada con esto o yo por menos estoy muy dispuesto a discutirme con quien haga falta para defenderlo muchas gracias Lucas aprovecho además has dado pie a las preguntas de Julio y con eso además enlazo porque antes mencionó Luis como le inspiró el escuchar a Julio en una ponencia a todo el proceso que vivió con el Baramedí y creo que nos inspira mucho entonces está aquí presente y leo textualmente las dos preguntas para que en esta siguiente ronda la retome también de esa manera Luis porque nos quedan justamente 15 minutillos y justamente se refiere a lo que comentaba Lucas como las grandes ONGs a veces es complicado que entren en este tipo de sistemas cómo llegar a potenciar mucho más su entrada y cómo al final lo comentaba yo antes también el tema de los recursos públicos hablamos mucho de lo comunitario dice Julio pero aplicamos no llegamos a aplicar modelos de crédito mutuo donde se puede actuar sin dinero y directamente con las comunidades y las personas por encima de intereses gubernamentales entonces cómo llegar a tener esta esta dicotomía en la que a veces vivimos cómo llegar a solucionarlo entonces creo que ahí la experiencia de Luis justamente en este tema va a ser interesante rescatar ahí el tema venga adelante Luis gracias bueno pues nada voy a intentar responder a todas o bueno hacer comentarios ahí sobre lo que estamos comentando sobre lo que se está diciendo bueno José el compañero José y Luca lo han hablado muy bien poco más hay que añadir a lo que han dicho tenemos que saber de dónde venimos y venimos de que esto es un monstruo la administración es una rueda muy grande y querer cambiarlo todo de la noche a la mañana es difícil pero sí veo como dice Luca que hay brotes verdes como se dice es verdad que en Europa por ejemplo si hay muchos fondos aquí en España poco a poco las cosas van cambiando como él bien decía nosotros estamos financiados por la Agencia Extremeña de Cooperación eso a lo mejor hace 10 años era impensable de hecho lo era cuando nosotros en el 12 planteamos el esproncera que nos miraban que qué estás haciendo y sin embargo ahora con el Baramegipo nos lo han financiado quién nos lo iba a decir entonces sí que hay brotes verdes sí que hay posibilidades también yo siempre hago la reflexión que esto depende mucho de la mentalidad de la gente que está en la administración pública o sea al final si hay José si hay Luca si hay Julio Gisbert que al final están en la administración pues lo van a ver y van a ser más fácil que eso cambie entonces eso está llegando igual que estamos nosotros aquí pues hay igual nuestros embólogos en las administraciones y gracias a eso esto va cambiando entonces yo estoy muy esperanzado en que esto tiene que ir a más como bien decía Luca estamos en el germen de las monedas locales para nosotros con todo lo que ellos suponen y evidentemente hay que apostar cada vez más por la cooperación lo que yo decía antes yo creo que este es el momento de que las monedas locales ya dejen de ser un dicho raro una cosa diferente a ser una herramienta de uso público digamos o que por lo menos la podamos tener una herramienta más ¿vale? y que lo vean bien y que lo vea así la administración ¿y que tiene que haber fondos públicos? pues claro que tiene que haberlo ¿eh? ¿cómo no? si son fondos de todos los ciudadanos entonces si son fondos de los ciudadanos que se recaban los impuestos ¿por qué no los vamos a aplicar? que además creo que es donde se deberían de aplicar para que haya una vida mejor en esos ciudadanos para que haya un mundo más justo con todos los ciudadanos entonces yo creo que es es lógico y normal y si la administración no lo puede hacer o no lo quiere hacer pues que lo haga a través de las asociaciones que para eso estamos ¿no? entonces yo claro que apuesto por que haya dinero público también como bien decía Luca hay dinero privado y hay gente y fundaciones que lo están llevando a cabo entonces yo creo que ese mix público-privado se tiene que dar no solamente a nivel asociativo sino que se está hablando de eso en muchas cosas modelo productivo muchas otras cosas y creo que es el momento eso de imbricar las dos cosas modelo público-privado ¿no? porque al final el interés yo creo que debe de ser debe de ser el mismo lo que decía Julio pues evidentemente Julio es un gran defensor de los bancos de tiempo y nosotros ya en el Expronceda como os comentaba quisimos monetizar hacer un billete que era el Expronceda Solidario que se obtenía precisamente por intercambio ¿no? o bien de servicios o bien de productos ¿no? y creo que bueno también lo comentaba Arcadi al final en su intervención ¿no? que tenemos que ir tendiendo cada vez más a ese modelo ¿no? al modelo de intercambio de poder hacer pues ese ese modelo de bancos de tiempo en el cual la moneda no tenga tanto peso como tal sino que tenga más el tú a tú sobre todo porque eso yo creo que va a a humanizarnos un poquito más ¿eh? porque yo creo que hemos perdido esos valores y esa humanización del contacto tú a tú ahora es muy complicado con el tema del COVID pero bueno esperemos que pase y volvamos otra vez a ese contacto porque ahí es donde en el contacto en la cooperación en el tú a tú se me ha quedado se ha quedado cortado Julio Luis ¿verdad? se me ha cortado vale se me ha cortado y bueno no me enrollo mucho más simplemente quería comentar quería comentar eso que bueno al final tenemos que tender a ese modelo sin ninguna duda si me permitís también responder a Julio porque no bueno se me agolpan los pensamientos respecto de las ONGs grandes y pequeñas claro esto al final todo tiene que ver con el tipo de organizaciones que somos ¿no? grande o pequeño importa en este terreno grandes significan multinacionales enormes de la ayuda al desarrollo que no necesariamente comparten una parte importante de lo que compartimos el conjunto de gente que desde distintas familias políticas distintos intereses confluimos en el mundo de las monedas locales que tiene mucho que ver con gente comprometida con lo local con lo comunitario con procesos de participación ciudadana de calidad con gobernanza participativa de nuestros entornos hay gente que pone más el foco en lo autogestionario y gente que explora cómo se puede mejorar las políticas que nos afectan en el día a día desde las administraciones públicas y tiene que ver con bagajes personales con cuestiones ideológicas de fondo pero lo interesante es que aquí hay un magma de gente muy interesante que intercambia experiencias que aprende una de otra y en el caso de Asamblea de Cooperación por la Paz y en el caso también del movimiento Páramo y de Novak tenemos un interés por explorar usos públicos de determinadas innovaciones que han emergido del ámbito comunitario y por lo tanto un interés en entender cómo se puede mejorar el gasto público más allá de los criterios dominantes de base neoliberal de eficacia y eficiencia aquí queremos que el gasto público genere ecosistemas sociales más vivibles y es perfectamente razonable que determinadas organizaciones nos especialicemos en introducir un montón de elementos las monedas locales son uno o más de ellos pero elementos que tienen que ver con cómo se gobiernan las políticas que nos afectan en el día a día para que sean más justas y sean mejores y eso es lo que estamos explorando las monedas complementarias son un instrumento un sistema de intercambio como es el banco de tiempo o como es en fin que son elementos que puede que cada colectivo cada puede explorar como considera en las grandes ONGs yo lo que veo es una tendencia a utilizar sistemas de pagos electrónicos en contextos de acción humanitaria donde grandes agencias que manejan volúmenes muy altos de ayuda económica y en las tendencias de la acción humanitaria hoy por hoy probablemente con cierto acierto ya no se priorizan pues estrategias de reparto de alimentos como se ven en la imagen habitual de la ayuda al desarrollo sino básicamente inyecciones de ayuda económica directa a personas a familias y se están apoyando en las mismas tecnologías y en las mismas los mismos marcos regulatorios que estamos explorando en el en el mundo de las monedas complementarias lo que no toman en consideración y es un terreno en el que otras ONGs de desarrollo quizás más pequeñitas quizás con otras preocupaciones podemos tomar en consideración es cómo podemos programar esos sistemas de pago en la ayuda humanitaria para que tengan un impacto comunitario y no exclusivamente individual de las personas que reciben la ayuda es decir cómo podemos utilizar la ayuda humanitaria para reactivar una economía local o incluso generar causas de participación de la ciudadanía en el mecanismo de respuesta y de protección de la comunidad que está en una situación de riesgo humanitario y eso está sin explorar muchas gracias totalmente José muchísimas gracias porque has dado como bien decía decía Julio en el chat que tenemos pues eso tiene que haber de todo y en la diversidad está la riqueza y nos quedan cinco minutos entonces te diría como minuto y medio muy breve cada uno una panorámica primero si la agenda 2030 esta que tantas limitaciones tiene pero que a fin de cuentas si en algo tiene una riqueza ahí es que ya no solamente es cooperación desde allá no solamente incumbe a la cooperación y el desarrollo como la agenda la de objetivos del milenio sino que realmente incumbe a todos los actores multisector multinivel y multipaís entonces si creéis que es una oportunidad para esto la parte sobre todo de innovación de la agenda y por otro lado en qué vosotros que tenéis la experiencia internacional si creéis que hay alguna región que es realmente más ávida para estos temas y ahí Lucas preguntaba José también si podías contar brevemente el tema en Palestina tu experiencia en Palestina así que minuto y medio y además si puede ser una petición así de en estos momentos lo que realmente se necesitaría para potenciar estos sistemas es esto y en estos momentos de pandemia va a ser clave bueno en fin que tengáis vuestro elevator pitch ahí o vuestro minuto de hora adelante gracias damos primero la palabra José no venga Lucas por orden adelante Lucas minuto y medio seis preguntas toma ya a ver qué me parece clave en materia de monedas y cooperación creo que desde la base desde las propias federaciones de ONGs y espacios de debate tendríamos que hacer más para asegurar que se conozcan y se adopten medidas de impulso de monedas locales creo que hoy en día es un debate muy ausente por lo menos en mi experiencia creo que desde aquí la posibilidad de que las diversas agencias adopten este tipo de medidas pues me parece realista en algunos casos hemos visto que ya se da y poder ponernos a ello creo que hace falta muchísima más experiencia internacional y poder compartir algunas de las experiencias locales que ya estamos haciendo que para eso nació la cooperación para que las buenas prácticas que ya existen se puedan compartir y podamos aprender en los sitios donde trabajo tanto en Oriente Medio como en el norte de África existen diversas asociaciones que están impulsando esto por lo cual sí que creo que es un tema que es importante y que tiene posibilidades he hecho lo que he podido Rosa increíble venga adelante y además en el chat ha salido el tema de blockchain cómo se van incorporando en estos temas o sea que ahí vamos vamos bueno a eso sí que no se puede responder en minuto y medio no para nada pero seguimos trabajando esto es solamente un comienzo y mira a toda la gente ahí que siga conectada José adelante bueno muy resumidamente hay que cambiar hay que avanzar en la dirección de la agenda 2030 con todas sus limitaciones un espacio de acuerdo y alianza entre actores de todo tipo y en todos los niveles y en todos los contextos del mundo eso conlleva generar fórmulas de creación de las políticas que sean mucho más horizontales entre ciudadanía organizada e instituciones la coproducción es el concepto clave es el marco que hay que regular en las instituciones públicas para facilitar un nuevo modelo de participación que va mucho más allá de lo que siempre ha existido y esas fórmulas de colaboración que permiten poner en pie de igualdad a los sectores públicos privados comunitarios tiene que abrirse el paso el proyecto de Palestina va en esa dirección pone mano a mano a empresas tecnológicas locales una administración local una administración institución de nivel estatal palestino en el impulso de una fórmula que aborde retos ambientales y retos de conviven retos sociales de manera de manera innovadora ¿no? y son modelos que hay que seguir experimentando buenísimo gracias adelante Luis bueno pues yo tengo que seguir en la línea de mis compañeros y evidentemente hay que ir a la cooperación cada vez más hay que seguir la agenda 2030 efectivamente pero sobre todo a mí me gustaría destacar eso ¿no? que desde la cooperación es donde creceremos donde llegaremos a muchos más sitios ¿no? a veces nos centramos mucho en el proyecto nuestro en la moneda nuestra en a ver cómo y yo creo que hay veces que hay que salir y que hay que hacer piña y ver todo lo que hay porque desde ahí es donde creceremos yo lo tengo clarísimo ¿no? y luego hablando un poco del tema de blockchain como tú querías apuntar pues bueno pues obviamente tenemos que sumarnos a las nuevas tecnologías y blockchain es una de ellas y no viene otra cosa más que a hacer crecer las experiencias y a ser cada vez más competitivo y yo creo que ahí nos tenemos nos tenemos que sumar pues muchísimas gracias de verdad a los tres por esta esta espíldora breve invito a todas las personas que nos verán porque este vídeo además se verá durante durante este tiempo que lo sigan en las redes porque vamos a ver cómo ojalá en el próximo encuentro los tengamos veamos esa esa transición ¿no? hacia hacia todavía mayor impacto en los distintos proyectos que han tocado y al final creo que esta mesa ha sido un poco un gran ejemplo ¿no? un poco ¿no? un gran ejemplo de de cómo al final lo importante no es el la el cómo se se llega a los problemas cómo cómo los solucionamos y qué herramientas usamos sino al final esa ese ese reto ¿no? y esa esa misión ¿no? que tienen los tres ponentes de hoy por realmente llegar a solucionar una realidad que que se necesita cambiar ¿no? así que muchísimas gracias a los tres os invito a que sigan el encuentro y nos quedan muchos temas para el encuentro del año que viene blockchain cooperación como va cambiando agenda 2030 post pandemia así que muchísimas gracias y y nos seguimos viendo hasta pronto gracias a ti Rosa venga saludo gracias gracias